que tiene más éxito más influencia a los foques radio o el mañanero el mañanero el mañanero rompe a santiago porque porque a los foques está centrado en el público urbano y el mañanero más abierto tiene un target más abierto pero muchísimo más abierto cuál es el problema tuyo con chedi que chedi da cuerda y no le gusta que le den cuerda